En esta ocasión te invito a considerar un versículo que está en el Salmo 50 y que es muy popular y es muy popular por la promesa que contiene y dice así el verso 15 Invócame el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Así que a la luz de este texto, el cual es una promesa, vemos dos partes. La oración libra del mal o del problema y al mismo tiempo te trae el bien, la paz, el gozo, la felicidad. Y el versículo puede ser dividido en cuatro partes. Vamos a dividirlo, vamos a desglosarlo. Un mandato, invócame. Una ocasión, en el día de la angustia. Una promesa, yo te libraré. Una alegría, tú me honrarás. Ahora vamos a los particulares del texto. Un mandato. Invócame. Óyeme, es maravilloso, es hermoso. El Dios omnipotente. El Dios de inmensa compasión. Dios clemente y perdonador. El Dios altísimo. Él habita en luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. Es más, Él no necesita nada ni a nadie. Sin embargo, con sus elegidos, con los creyentes, es maravilloso. Él le da un mandato. Invócame. Tú y yo somos criaturas, pecadores, débiles, inestables, de corazones divididos, inclinados al mal, opuestos al bien. Y Él nos dice, invócame. Luego, entonces, la ocasión. En el día de la angustia. Y esto también hace maravilloso el texto. Porque el versículo me está diciendo, o Dios a través de este versículo, me está diciendo que tú y yo vamos a tener problemas en este mundo. Y antes de que venga el problema, Él me está diciendo, ¿qué debo hacer? Invócame. Es decir, va a venir el día de la angustia. Es decir, el día de la adversidad, el día de la aflicción. Y preguntamos, ¿y por qué lo dice en el día de la angustia? No debo llorar siempre. Sí, pero en el caso de que hay adversidad, usualmente la mente nuestra está inclinada a pensar lo peor y no lo mejor. Los creyentes, a veces le pasa como los hijos de Jacob cuando fueron a Egipto, que vieron a José prácticamente como un enemigo. Y lo mismo el profeta Jeremías en otro lugar. Es decir, que cuando viene la adversidad, pensamos que Dios nos está castigando o nos está corrigiendo. El problema trae ese sentido. Pero Él dice aquí que no piense eso. Que Él te está permitiendo la adversidad para probarte. Y más que para probarte, para enseñarnos. Enseñarnos que, que Él es el Dios omnipotente, que tiene compasión y piedad de nosotros. Y vuelvo a repetir. Invócame. Llámame. Yo estoy aquí. Es como si Él tuviese, el Dios altísimo, como si tuviese un oído atento, especialmente en el día de la angustia, lo cual a su vez quiere que yo siempre vive en gozo, en tranquilidad, en paz, en felicidad. Y que no quiere que el día de la angustia nos abrume, sino que por el contrario, usemos el día de la angustia como una escalera para subir al trono de la gracia. Y allí con la invocación, Él librarnos y nosotros nos regocijemos en Él. Y nuestra confianza aumente y nuestra dependencia, que aun cuando haya muchos problemas, Él me ha mandado. En el día de la angustia, invócame. Y luego hay una promesa. Yo te libraré. Decíamos en día pasado que vivimos en un mundo hostil al Evangelio, hostil al cristiano. La vida del cristiano es una constante lucha. Miles y miles de demonios andan detrás de nosotros. Es como si el soldado, combatiendo, pero al mismo tiempo caminando en el campo del enemigo. El Dios omnipotente ha dicho, no importa el tamaño de tu angustia, de tu problema, invócame, porque yo te libraré. Y luego entonces agrega una alegría. Tú me honrarás. Y aquí, debo dar una parte negativa. Los hombres a veces tienen problemas. Yo he visto hombres que se enferman, que tienen un cáncer, una quiebra, una adversidad. Y entonces cuando son librados, no se acuerdan de Dios. Pero aquí el creyente está diciendo que nos acordemos. Cuando los hijos de Israel estaban huyendo de la persecución de Faraón y de los egipcios, Moisés tomó su vara, le dio al agua y se abrió el mar rojo. Y ellos fueron librados. Pero cuando pasaron al otro día, nadie cantó a Moisés, sino a Dios. Lo cual, a su vez, indica que aunque tengamos un problema, una enfermedad, una dificultad, cuando Dios me libre, sí, agradecemos que Él usó un instrumento, una persona, un médico, lo que fuese, para librarnos. Pero nuestro gozo, nuestra alabanza, sea al Señor. Así que resumimos y repetimos. La oración libra del mal y trae el bien deseado. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Amén.